Oye cómo va mi ritmo, pero vamos a volar a Oye cómo va mi ritmo, pero vamos a volar a Oye cómo va mi ritmo, pero vamos a volar a Oye cómo va mi ritmo, pero vamos a volar a Oye cómo va mi ritmo, pero vamos a volar a Oye cómo va mi ritmo, pero hoy va mi ritmo Oye cómo va mi ritmo, pero vamos a volar a 12, 13 Y ese hombre va mi ritmo, pero vamos a volar a Oye cómo va mi ritmo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.